Muy buenas chicos y sean bienvenidos a su noticiero semanal de Sword Art Online. Esta semana tenemos cositas bastante bonitas, bastante interesantes en el universo completo al 100% de SAO. Así que quédate hasta el final de este video para enterarte de absolutamente todas las novedades que ocurrieron esta semana, estos últimos días, dentro de como te menciono, todo el universo de SAO. Y bueno, ahora sí. ¡Links to art! Muy bien, comenzaremos directamente con la sección de anime. Reiteramos una vez más que las funciones de la película de Esquerzo en México ya han sido completamente finalizadas, adjuntando que todavía faltan algunos países adicionales de Latinoamérica para recibir la llegada de la película. Y esto mismo se verá en los días posteriores. Seguimos, en este momento nos encontramos a literalmente un mes exactos para el día 24 de mayo, lo que significa que estamos exactamente un mes para la llegada del Blu-ray de la película de Esquerzo de manera global. Y ya sabes, como te dije en mi video anterior, el cual te lo dejaré aquí arriba a la derecha, la llegada del Blu-ray significa también la llegada de la película filtrada en formato HD. Se han revelado dos canciones de personajes únicas de la película que estarán disponibles en la compra de cualquier versión del Blu-ray. Estamos hablando de la canción protagonizada por Argo, titulada como Promised Sunrise y la segunda, protagonizada por Kirito, Asuna, Argo y Mito, llamada Theory. Y no, lamentablemente no te puedo dejar los ejemplos de las canciones aquí mismo en este video, por lo mismo que ya conocemos como Derechos Autor, pero lo que sí puedo hacer es dejarte un enlace en la descripción de este video, que te llevará directamente hacia la preview, hacia la pequeña muestra de estas canciones. Ahora pasemos al universo de las novelas ligeras. Recientemente se anunció que Reki Kawahara ha estado trabajando durante este tiempo en una nueva Side Story exclusiva para el Blu-ray de la película de Esquerso of Deep Night. Esta nueva Side Story es la continuación de la anterior llamada Memorable Song, protagonizada por Mito y Yuna. Y esta nueva se llama, y esta nueva se titula, Curable Pain. Protagonizada nuevamente por Mito, Yuna y una nueva amiga, Ashley. Pasamos al mundo del manga. Resulta que este mes la portada de la revista llamada Monty Shonen Ace, de Magazine, edición junio del 2023, utilizó como portada la ilustración conmemorativa por el reciente lanzamiento y llegada del primer volumen del manga de Sword Art Online Unital Ring. Así que Saw toma la delantera en esta revista. Fue publicado oficialmente un nuevo capítulo del manga de Sword Art Online Re-Einkra. Ahora nos pasamos con el universo del Gameverse. Comenzamos con el videojuego de Saw Integral Factor. Esta semana tenemos cositas bastante interesantes. Los eventos principales de la temporada 34 de la batalla de clanes han comenzado. También se han desbloqueado dungeons y han agregado más dificultades con el evento de April Fool's. Después se han confirmado dos cosas muy interesantes. Dentro del videojuego de Sword Art Online Last Re-Collection se confirmó la llegada de dos personajes que en el antecesor a Alicization Lycoris no estaban. Te estoy hablando de primero, Argo ya se confirmó su llegada al igual que ya se ha confirmado la llegada de Yuki. Y por si fuera poco todavía quedan esperas un montón de personajes del Gameverse para hacer aparición dentro de Last Re-Collection. Y dentro de Varian Showdown en este momento sigue activo el aniversario 0.5 con sus respectivos banners, tarjetas y personajes nuevos al igual que dichos eventos. Y ahora en la pequeña categoría de eventos tan solo cabe mencionar que dentro del evento de Sao Anomaly Quest se han reportado un montón de japoneses y sus respectivos equipos que han llegado a lo más alto del ranking, han obtenido recompensas y poco más. Y hasta ahora no se ha dado ningún tipo de anuncio hacia el siguiente proyecto de animación de Sao, que era lo que todos estábamos esperando en este lienzo en blanco. Pero bueno, bajo el mismo universo de Sword Art Online Last Re-Collection se ha confirmado un nuevo evento de presentación que estará llevando a cabo el día 28 de abril a las 5 de la mañana. Y sí, estaremos nuevamente viendo este evento en directo en la plataforma morada a primera hora de la mañana. 5 de la mañana, horario de México. O sea, el día viernes 28 de abril. En la descripción de este video, obviamente, también te dejaré mi plataforma morada, nuestro canal de Twitch, en donde estaremos en directo esta misma hora. Con la intención de ver y reaccionar todo lo que nos depara este evento de presentación del último videojuego de Sao llamado Last Re-Collection. Y por último, en la categoría de cositas extra, el día 20 de abril se posiciona oficialmente como el cumpleaños de Alain, la protagonista de Sword Art Online Alternative. Y un día antes, el 19 de abril, se posiciona oficialmente el cumpleaños de mi novia Lifa. Sinceramente, esta semana hubo muy pocas cositas que mencionar, porque últimamente, las semanas pasadas, tuvieron un montón de contenido. Ya sabes, aniversarios, llegadas de películas, etcétera, etcétera, y muchísimos eventos. Entonces, después de toda esta tormenta cargada de Sao, pues nos quedamos con un escaso contenido durante los próximos días. Así que esperemos que próximamente salgan más cosas interesantes en el universo de Sao. Espero que te haya gustado, informado o al menos entretenido un poco este video. Si se estima, por ahí hay muchísimo, dejad un pulgar arriba y un comentario en la sección de... Te recuerdo que todas mis redes sociales podrás encontrar aquí en la descripción de este video, al igual que mi canal secundario, canal de Twitch y servidor de Discord. Y como siempre, por semana los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y las misiones sonoríficas de cada video son para... De verdad chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido más allá de tan solo ver mi video. Se los agradezco de todo corazón. Y bueno, ya se lo saben, como siempre digo, mi nombre es... Fade en el amiguité y nos vemos hacia el futuro.